Y con sueños y con la nieve alrededor Y la ruta es mi quimera y es mensajera De paz y de grudo amor Glanca Navidad, nieve Una esperanza y un cantar Recordar tu infancia podrás a llevar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mi exagerar de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar. Recordar tu infancia podrás a llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mi exagerar de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar. Recordar tu infancia podrás a llevar la blanca Navidad. Aplausos. 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 Aplausos.